y yo pero es que está bien hecho el juego, las cosas como se me quitó es que es nueva yo vaya pero esta es otra misión, no es la misma que hicimos nosotros ya, yo por eso estoy yendo con él porque a mi no me sale la misión yo no la puedo hacer lo que pasa que cuando él llegue puedo disparar a nadie y le ayudamos a matar claro, es donde antes, donde nos han matado mata a los gilipollas aquellos nomás si, creo que si aquí estaban, aquí estaban, ¿no? bueno, aquí estaban y a donde tienes que ir, a donde te pones el punto para toda esta línea recta, hasta allá delante creo vale, pues esa gente que viene ahí esa gente que viene ahí para matarlos tío, soán, cabrón, que te matan ¿cuánto así? casi lo tengo ¿te han matado? disparad no, no ¿qué pasa? yo me reviento el nocaillo dale, te entiendo a mi, dándole a F a la? a la F a robar las cosas como era ello no saldrán más indios de esto que nos estamos acercando donde tengo que grabación telefónica descubierta aquí peligro detectados suministros contaminados para que investigación del virus puedes hacer algo tú ahí aviso entrando en la zona contaminada y ahora y y perro pero no te notas en la de ellos Aquí hay una caja, a ver si alguno la puede abrir Y aquí hay otro maletín guapo Sí, yo la puedo abrir tú Vale, pues en la habitación de al lado hay un maletín con algo Busca y activa los escáneres del virus ¿Dónde dice que hay otra? En la habitación de al lado Eso es agua ahí, cosa pesada Busca y activa los escáneres, o qué huella, ¿eh? Pero hay que hacer, ¿no? Tiene una chaqueta milita Más cosas Yo estoy cojiendo de todo ¿A dónde tienes que ir ahora? No sé, me pone busca y activa los escáneres ¿Pero no te pone más cosas? No Uno de tres, cuatro minutos me quedan Pero es que hay algo, hasta hay una caja Toma, AK-47, loco Madre mía, loco Entra otra mochila Pero es que no sé qué es lo que hay que hacer Agua Abre todas las puertas que haya Como estoy haciendo yo, a ver si le pongo la tecla Estoy dando a todos lados, estoy dando la F Bueno, hay que encontrar uno de tres Vale, pues sigue, sigue Pa' arriba, arriba del todo Que no hemos ido Sí, sí, voy pa' arriba, pero no sé O sale, a ver, ha escaneado con él Mira, aquí hay otra cosa Ya, tío Vale Alerta, iniciado escáner de contaminación Ahora, por favor Me tiene que dejar pulsar la F Ahora, no Yo le he dado a uno Aquí hay una caja Cójame, mira, aquí A ver, pero yo no puedo abrirla No, me tiene que dejar pulsar la F Pero, ¿a qué le has dado? No, no, me has visto Una caja Grande Esco Que llevamos dos, ¿no? Sí, yo creo que habrá que subir más pa' arriba Mira, bota Pa' ahí Cajón Alerta, iniciado escáner de contaminación ¿Qué ha estado hecho, no? Por aquí habrá que ir, ¿no? Abandonando la zona contaminada Se pone ahí ¿Hay que irse? Por aquí arriba, por aquí arriba Subir arriba del todo ¿Pero te sale la flechita? No Se pone a abandonar la zona contaminada Por aquí arriba, arriba del todo Mira, pues ven pa' arriba Pa' arriba Ya estamos afuera ¿Te sale algo? 80 metros, investigación del virus Zona contaminada, filtrar Yo que sé Centro necesario, uno Mira, por ahí, por ahí sale Sale algo, tío 80 metros, envío de datos de virus 80 metros Vale, a mano, a mano, a mano Corre, 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 corre No me asustáis Sobreviví al virus Ahora hay gente que nos quiere matar Uy, a volar Y ahora nada Joder, yo no sé equiparme la granada, tío Con la G Ya, pero no la tira Me da una rueda, tío Pues no, la tiene, le da a la G Y después le da Como pa' disparar Al uno O le das al uno Y después Escáner de contaminación amplia Vale ¿No veis nada el cabrón? Completado, me pone ya ¿A dónde vamos? Pues yo he subido ya de nivel Y esa la he completado O hacemos una de ustedes O la sigo haciendo yo A mí me da pena Sigue haciéndola tú A mí no me salen misiones ya Yo le doy a la M Misiones Misiones Y no me salen nada, tío Encuentro Recomina datos del virus Y envía los 60 segundos Vale, venga Venirse conmigo Yo he puesto una misión ahora, creo ¿Qué pasa? ¿Tú qué niveles tienes por ahora? Yo 5 Bueno, eso es de igual que yo Yo he jugado muy poco Claro, tuve que trabajar por la noche, tío Yo esta noche voy a llevar a Bacobacín Que chungo No creo que venga con... Bueno, mañana lo podemos probar Todavía está, creo Dispuesto Por aquí, lo loco ¿Qué estáis bajando para abajo? Sí La escalera Está guapo Y los controles y eso Más o menos están bien Sí, son los mismos controles del Conte Le cambia 4, 2 secas La sensibilidad y eso Que más o menos está bien Que no es como el H1 Que ya te pega el pelotazo raro Ya ve Bueno, yo me la he puesto un poco más a mi gusto ¿Sabes? Pero más o menos estaba bien Chua, ¿se muera eso? No me sea... Vale, puse... Puse emociones ¿Qué es eso de emociones? No sé, eso lo lié yo antes también Pero no sé ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Yo he intentado Ya sé Coño Vamos ya ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Para tuya! ¡Ah! A mí también me... Eh, a mí también me sale también la misión ¿Pero aquí ya sale también? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¡Vigila dónde apuntas! La tía, ¿vigila dónde apuntas? A tu teta vamos a apuntar, hija de puta A tu teta, a tu coño Tío, un papá no es ¡Ey! 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 ¡Que estoy grabando, Zohan! Pase, loco No pasa nada La liga está ganada Tío, te va a llenar de agua, loco Hostia, loco se ha vuelto aquí que se ha encendido, tú Eh, hay tíos por el suelo muertos, tío Porro pompón suave, anda, voy a tratar ¿Podrías apuntar a otra parte con eso? Podrías apuntar a otra parte con eso, me dice el Pau ¿Qué? Te cagas, loco Está guapo el juego, eh Lo que es que yo saqué antes ¡Que no es por ahí, Javi! ¿Que sí, coño? Que no, que yo O a mí me sale otra misión diferente O vamos a hacer la de Javi y después hacemos la tuya Tira un perro Piense compadre La verdad es que te puedes subir por todos lados, ¿eh? Tienes un inventario global o algo, vamos a guardar las cosas He, 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 he ¿Qué? Dice, ¿qué? Dice Pues míralo ¡Tiro, te ornueve, Jolón! Toma ¿Ese qué? ¿Que no muere o qué? Joder, que no consigo... Que me tire la ganada, tío No sé por dónde me disparan, joder Pero lo van a matar a los cabrones Voy No, bueno, es un carajo yo con lo que han tirado Yo no he tirado nada Sí, han tirado un gas, tío Han tirado ellos, sé nada Yo mismo no he tirado nada Vale, para abrir las cosas las tiene que dejar la F pulsada Yo es que solo le daba una bellanza No, no, la F pulsada Y lo recoge todo, ¿sabes? Ah, entonces por eso a ti tampoco lo has abierto, ¿no, Josep? ¿Tú la dejas pulsar? Sí, yo la dejo pulsar Hay cosas que pasa por encima y si las coge La munición las coge por encima Sí Y aquí hay otra caja Electrónica Pero yo no sé la electrónica para que las quede ¿Cómo no? Tú le das a la F y te salen todas las granadas que tiene, ¿no? Sí, pero luego no la puedo tirar ¿Y cómo cambia...? No sé, le doy al disparo y se van cambiando ¿Cómo cambia la granada, no? Sí ¿La ruleta no o no? No Yo te la tienes que poner... A ver dónde estaba, tío De esas cosas Yo le doy a la G y se me abre la ruleta con toda la granada Claro, y a mí, y no la tira, tío No, sí, de mí antes me la tira Yo le doy a la G una vez y ya la tengo en la mano Le doy al botón de izquierda y la tiro Ya, pero... Te sale primero la fragmentadora Pero si quieres tirar una incendiaria Le das para abajo al ratón hasta seleccionarla, ¿no? No A mí no me sale eso, es cosa G más V me ponía a mí Sí Sí, vámonos G más 1 Más V G más V Ah, vale, sí, claro Le dale más G más V, soja Se da por esa la G y le da la V Y ahí tiene todas las granadas que tiene ¿Te sale un circulito? Vale, sí, sí Pero eso me sale a mí con la G nada más Pues eso es lo que yo te digo Claro Pero para tirarla... Vamos, vamos, vamos No la puedo tirarla, tirarla Mira los pajaritos Que guap La MP5 también nos va como pela De cerca, ponte la Yo la pongo de cerca y me vea No, 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 no ¿Lo has oído? ¡Gol! ¡Qué! ¡Qué! ¡Éstic! ¡Otro capullo! ¿Quién me malgastando balas? ¿Ha visto lo que ha dicho? Sí Sí ¡Éstic! ¡Ja ja ja! Otro capullo malgastando balas ¡Ah, guapo, tío! Súbela por ver, ven, canop ¡Súbela! Haciendo parkour por la ciudad ¡Qué guapo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Quiós, guapá! ¡Toma! ¿Para que el coche podrá hacer eso, no? ¡No va! ¡No va! ¡No va! Lo que siempre he querido yo hacer una calle, y yo ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Eh, eh! ¡Abandono el área de beta, dice! ¡Hijoputa! ¡Nada! ¡Pues nada! ¡Pues a mala misión! ¡Que estaba aquí atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Que no sé dónde estoy! ¡Que me la ha pasado! ¡Dale, para atrás! ¡Uf! ¡Para seguir mala mía! ¡No, no, no! ¡Que la que se pide para aquí, por otro! ¡Para aquí! ¡Peligro! ¡Detectados suministros contaminados! ¡Guau! ¡Aveso! ¡Está entrando en una zona contaminada! ¡Busca y activa los escáneres de... ¡Alerta! ¡Iniciado escáner de contaminación! ¡Dentro! ¡Alerta! ¡Iniciado escáner de contaminación! ¡Dos de dos, no! ¡Sí! ¡Ya está! ¿No? ¡Me sigo para arriba! ¡Que está arriba! ¡Lo que hay es arriba! ¿Cómo has subido por las escalerías estas? ¡Sí! ¡Al control! Vale, no tenía ninguna idea de cómo subir ¡Vaya! ¡A nadie nos jala, cabrón! ¡Como subo para arriba, tío! ¡Arriba, loco! ¡Ah, mira! ¡Ahí está aquí la escalera! ¡Vamos, vamos para arriba! ¡No! ¡Han echado las escaleras! ¡Yo pego pillado a los dos ahí! ¡Qué cabrón! ¡Dios! ¿Dios! ¿Dios? ¡Dios! 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 ¡De arriba, loco! ¡Ve ahí! ¡Ve ahí! ¡Ve ahí! ¡Ahí hay pavos, tío! ¡Sí! Mira, ¿tú sabes que puedes... que puedes disparar aquí? ¿Cómo? Mira, dale a disparata para de nuevo a la punta ¡Se está quemando! ¡Oh! Me doy a aquí, me doy a aquí, que me mata ¡Ay! ¡Que me he caído! Mira, se explota ya Lo que tengo que controlar es lo de agacharme detrás de los pavos El espacio Ya, pero no lo hago nunca ¡Je! ¿Y ahora qué? ¿Tenemos tiempo, lo loco? Es que es lo que pasa, la verdad ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Hostia, una bici! ¡Muy! ¡Que no! ¡Hemos llegado a tiempo, loco! ¡Escáner de contaminación completado! ¡Toma! 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 ¡Toma, Moreno! ¡Toma! ¡Toma! Vamos para allá, hasta atrás, ya la misiones ha hecho Me salen más misiones Javi No, ahora mismo no Pues seguidme a mí, que a mí me sale uno No, 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 tiene que seguir Tenemos que bajar para abajo de la campanera, ¿no? Sí Claro Yo voy a ir, que para así, la roja, joda Suelta el control y te tiras del tironco Joder No tienes que esperar Sí, que solto el pabado a la escalera de rota, ¿no? Sí, un poco lento Pero bueno No vaya, cada partida tiene el artigo Seguidme, bueno ahora vamos a ir, si por donde vas tu ahora mismo Presidia, por ahí, por ahora. Vale, me parece que es la que tu tienes, me sale a mi lado. Está abandonando la zona contaminada. Tienes que ir todo recto ahora. Si, y allí. Pues tenemos la misma, si. Y como se llama la misión tuya? Te bloquea la base de operaciones, me sale mi arriba. Pone. Ah si, la mía también. La mía también. Yo todas esas las he hecho. Esas eran las primeras. Claro. Pero como nosotros no lo hemos hecho. Aunque la lleve uno seleccionado, yo que sé, que nos vale a los tres si no las tenemos. Si. Porque yo la que hemos hecho contigo, esa no la tenía yo. Todavía marca pero las he hecho, no? Claro. Mejor por aquí no era, eh. No se va, curate. Como que no, a mi me sale ya el fondo. Con que se cura. Con la uve. Señal eco activa detectada. ¿No te curas? No, tío. Porque no tendrá. Pues no tengo. Pensé que venía en plaza. No debo tener. Por parte me curé sin querer. Que me sale ahí, o sea, muy delante. Si, a mi también. A que te habías ido por otro lado. No. Estáis muy lejos de mi, no? No, estoy detrás. Ah, no. No estamos detrás. Si, si. Dime para atrás. Ahí me gusta el juego ahí, ya está guapo. A mi también. Yo me lo veo en eso comprado ahí. No, que ya no sé si después habrá así un mapa de PvP como estamos en toda hora. Si, hay una zona roja que es todo contra todo. Una zona contaminada donde yo estoy ahora. Pero así en un mapa como este, así en de grande, no? Claro. El nuevo año entero. Y te revienta con los tíos a tiro. Madome. Qué guapo. Y yo ayer lo que pasa estaba solo y me aburría. Me mataba. Venían cuatro o cinco tíos. Y me reventaba. Me borranura para las habilidades me ha puesto. Vale. Ya se la ha podido poner. Porque todavía estoy un poco verde con los controles, tío. Para seleccionar las cosas, ¿sabes? ¿Y qué nivel o algo que soy? Siete. Siete. Te cuesta eso y ya. Bueno, Javi, una opinión para el vídeo. ¿De qué te parece el juego? No sé, se me ha perdido ya la flecha, ¿no? Está guapo, tío. Yo me lo pienso comprar. Está muy chulo. Además los gráficos están guapos, eh. Javi, que lo ha jugado más que yo. La flecha estaba por aquí atrás. Sí, pero no sé. ¿Puede para allá? Por ahí, no. Espera. Vale la M. A ver, si te sale. Lo que sé. No, ahí me va a ser un mapa muy raro en la M. Pero tú vas a ver si te sale, ¿no? Ya me sale por aquí. Vale, aquí está. Coño, no había visto yo esto. Vale, que tenemos que entrar aquí, vale. Este es el hecho de... ¿Puedo usar armas o armas? ¿Puedo usar armas? ¿Puedo usar armas? ¿Puedo usar armas? Sistemas de ventilación y publicación activados. Nivel de contaminación bajando. Aquí adentro está la sala de operaciones. Esto va a ver el cuarté, como aquel que dice. Agente, hay que poner la base a punto y demostrarle a la gente de Nueva York que van a recuperar su ciudad. Nuestra base de operaciones tiene potencial, pero ahora mismo es una basura y no hay nadie que la ponga en marcha. Y para hacerlo, necesitamos a gente que sepa lo que hace. Como doctores, hay una viróloga que se encarga del hospital del Madison Square Garden, pero la zona es un infierno. Con ella podríamos poner las instalaciones médicas a funcionar. Hemos que trae de vuelta al comandante Benítez. El comandante de la JTF Benítez está combatiendo y no responde. Traelo de vuelta. Le necesitamos para establecer un ala de seguridad y será una inyección de moral. Hay que restablecer los servicios básicos. Isaac puede aplicarse a cada ala de la base y sincronizar su progreso para que tengamos un panorama general de su situación. Y cuanto más estable sea esta base, en mejor forma estará la ciudad. En la América es un desastre ahora mismo. Cuando traigamos a esa viróloga, podremos formar un equipo, investigar el origen del virus y empezar a producir medicinas para los civiles y para nosotros. El alijo está vacío, pero si se no hay. El alijo de cocaína no hay. Mira, ACO tiene raro. Un presorte raro. Ahora instigaciónchodzi. Aquí habrá más cosas de los que no están disponibles en la Texas. Ahora tienen que activar todas las cosas. Sí Mierda, activa ni activa ni polla Es mi nadie, ¿por qué? Yo lo que quiero es pegar tiros ya ahí ¿Qué? ¿Qué hacemos? Nos salimos y pegamos ¿Sabes que quieres venir a mirar? Un momento, Josep El ala de seguridad necesita cariño Y el Capitán Benítez también La JTF le hará Vale, yo creo que ya Puede movilizarnos y conseguirnos la información Y tropas que necesitamos para echar a nuestros enemigos de las calles Prebastecimiento, ¿verdad? Ya estoy fuera Vale, yo voy para afuera Y ahora en la puerta En la puerta se espera En toda la puerta Se espera en la puerta Cursa L Para habilidades Vale, en la puerta dice ¿Y ahora dónde puedes hacerlo yo? ¿Dónde está la puerta? La puerta, pues para atrás, cabrón ¿Dónde está hablado de arrabas de accesimiento? ¿O para afuera? Yo estoy aquí con el Osema Vale, la veo Y voy a dar la vuelta para el otro lado, primo Y ahora, acá, tío A ver, qué guapa Por ahora yo creo que es uno de los juegos que más me ha gustado Y a ver, una de las pilas de cuatro millas, ¿sabes? Pero es que después tengo también Y esta es una beta, yo aviso Luego ya será mejor Ya ve Pero es que mira esta, Osema Mira esta, tío Es una Rambo ¿Y eso dónde lo has conseguido? Pues en las misiones que hemos hecho ahora Joder, yo no he visto nada Vamos Lo que no sé es elegir misión Tú eliges uno, elijo yo, Josep ¿Le haces daño? Mira, me he pasado A ver, M Misiones Misiones ¿Qué me sale una misión a mí? Mira, vámonos Más de misión es cual guarde Venga ¿Te sale esa? No, lo vamos Pero yo dale, dale a la M Sí ¿Qué coño haces? Fíjate tuyo Mira, me he pasado seis años estudiando medicina ¿Qué me sale una misión a mí? Una banda se ha adueñado del Madison Square Garden La JTF y el Fera están usando el lugar como un hospital de campo Pero llegó un gran número de enemigos salvados Ahora tienen a los médicos como rehenes Los necesitamos ¿Qué le damos a la F? Sí, pero esa me pone como misión Sí, claro, pues vale Ah, vale, vale ¿Y ahora qué le doy? ¿Los va? Ey, luego hay la Jepa Malmartin Claro, pues sale que está para acá, ¿no? Sí ¿La tía hablando? Una banda se ha adueñado del Madison Square Garden La JTF y el Fera están usando el lugar como un hospital de campo Pero llegó un gran número de enemigos armados Ahora tienen a los médicos como rehenes Los necesitamos especialmente a Jessica Cández, la viróloga al mando Ya me salió, me salió también Encuéntrala, envíala a la base y despeja la zona de enemigos Vamos a subir al pueblo por esto Bueno, pues ya aquí me ha desaparecido la flecha aquí Al rehenes no puedo subir, no Está desaparecido la flecha Sí A mí también, pero vamos aquí Vente, vente, vente ¿A dónde vas? 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 Aquí Hay muchos enemigos dentro, agente Tienen a la doctora Candle y a tus médicos Reyes Necesitamos ese personal en nuestra base para operar Tienen escopetas, tío, yo pongo una escopeta Escopeta no, vale, vale Acuantaremos aquí para cubrirte Cuando recuperes al personal médico lo escoltaremos hasta la base Aquí sale un montón de hippie, eh, papata Ahora No voy sin bala, ¿sabes? ¿Cómo es para disparar estando apoyado? ¿Eh? Podrías apulsar el escop, yo creo ¿El qué? Cuando estás apoyado, disparando Pues a... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieres saber? Pues disparar sin moverte Ah, pues a... al disparar, a ver Si no te mueves Saca el arma por arriba Vamos, tu no estas escondida ahora mismo Ya pegas asi Ahora si te haré el botón izquierdo de disparar El botón izquierdo de disparar Ah vale vale Y ahora el botón derecho Se levanta Si me conectas al sistema de seguridad puede que localice a Candel Cada people Lo loco para arriba Por aquí, por aquí Mira, te lo voy a quedar aquí Estoy dentro A ver que encuentro ¿Ves el video de seguridad? Parece que Candel y los suyos Están tratando a los heridos Será por eso que los mantienen con vida Estos han salido ya para arriba A ver que... Pues las mataremos Parece que tienen gente arriba en un restaurante De bastante cimiento, no? Hay muchos enemigos Pero si aprovechas la cobertura Puedes eliminarlos uno a uno Sin exponerte a sus disparos Ocha, a ver este tema, eh Tengo una mira de franco tirado Tengo una mira de franco tirado que no vea, colega A laos de lejos ¿Eso quien la ha tirado, tío? Lo está haciendo daño alto No, no, ese no ha sido mio Yo no tengo eso No, vale Ahí la lleva, ahí la lleva Mira, se va la torreta que he tirado Que le dispara A laos nota Yo he tirado a eso, mira No ve la torreta, loco La torreta no vea, jejeje No ve la torreta, loco Detectados más enemigos ¿Tien munición? Dios! Detectados más enemigos Pero yo te he disparado a ti, tío Que no escape ni uno Que no escape ni uno Los morados tienen más vida, eh De alguna porque estoy todo trucado Hostia, me han tirado el humo ese, tío Mierda Ueh, me están dando No sé de dónde Hostia, otra vez la mierda esa 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 Pasa, eso no abre o qué? Pasa, eso no abre o qué? A ver A ver Yo no sé qué es eso que tiran, tío Por aquí no sé, creo Por afuera y para arriba, creo Por afuera y para arriba, creo De alguna manera Ah, es que todavía hay gente que también lo ha matado Ahora ahí Candel y su equipo siguen arriba, encerrados en la cocina del Cobi No, ahora sí La bala, ¿dónde te pone que las lleva? La bala? Se dice que se han cargado el lugar El arma, por el... A ver, 294 A ver, 294 Antaño veíamos partidos juntos allí No, ahora la gente rusa, loco Creo que es mejor que mis padres no hayan vivido para ver esto Me tengo ganadas, pero no sé tirarlas Que me cae de la puta Le da dos veces a la E Osema irá al botón izquierdo Tira Ahí la tienen la mano, tírala al botón izquierdo Dale dos veces a la E Osema Si, le doy Dos veces a la E, otra cena, pero tiene granada Bueno, aquí tiene tres Ahora, ahora la ha tirado Mira, foja, que tiro me ha ganado Hoy día muchísima gente enferma aquí Antes de que les disparara Así que ten cuidado, porque no creo que nos den de baja por enfermedad Aquí hay este, eh Hay este ¡Oh! Tío, y se monta ahí, colegal Yo, yo que sé, tío Yo me quiero funder porque se monta, tío ¿Eh? No, porque te ha equivocado de tecla Aaaa, al espacio, cabrón A ver, a ver, a ver Me equivoco y le doy al control Yo también me bajo, a mi hijo Ya estoy sin bala otra vez, colegal Ya estoy sin bala otra vez Ya la ha ganado, tío Tres horas pa' tirar una puta de nuevo ¿Cómo con Javi? ¿Dónde has cruzado, Javi? Jeje Por la puerta, cabrón Al final Punto de contra Venga, a esto yo no lo hemos cagado Venga, tened la cabeza cachada y no hagáis... Nunca la vienes más ¡Oh, tío! ¡Advertencia! Enemigos conectados ¡Esconderse, cabrón! Se me voy, tío Muerto ¿Dónde estás? Jode La escolta recibe fuego intenso desde el tejado No podrán moverse hasta que subas ahí y neutralices al tirador ¿Ahora hay que subir o qué? ¿O aquí hay más gente? ¡Ostia! ¡Ostia! ¡No vamos a poder cruzar a menos! ¡Tiene un escudo, tío! Aquí arriba y se encargue de estas armas ¡Ahí no tiene esa gente! Lo verde es cosa pa' coger ¡Unda! ¡Ve arriba! ¡Que estáis arriba! ¿Este por qué no muere tú? Pues... es de los gordos, no, morado, ¿no? Los servidores de división no se encuentran disponibles en este momento ¿Estás tirado? Sí Entonces nos tirará a los dos ahora ¿O entra otra vez? Pues lo mismo es porque estaba dando la idea de si no se moría ni nada Se me habrá quedado pillado por algo Antes me salió un escudo, Javi, tío ¿Cómo un escudo? Un escudo, sí Protección Un escudo Me salió, no sé cómo le dice Le di a la G ¡Mírame, mírame, mírame! Claro, sí, sí Pasada, ¿no? Sí Lo que pasa que yo eso me lo quité Me puse lo de la torreta de disparar a los repetidos Ah, vale Pues esto mola también Que cada uno tiene una habilidad Claro Cuando lo tengo en el juego, él lo hará muy bien Claro Claro No me lo enteró de nada Cada uno una habilidad Es lo suyo Uno que sea el que cura Otro que sea Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Seguro que después... Seguro que después... Seguro que... Se te escucha doble Dios, quítatelo del micro otra vez Joder, espérate que entre Espérate que entre Y ahora lo guapo es esto, tío Escolta, Alfa Tenemos una gente en el tejado ¿Ha llegado cartel a su exposición? Afirmativo Acaba de llegar con su equipo En cuanto desaparezcan los enemigos del tejado La llevaremos sin problemas A ver si viene A ver si viene, porque ahora aparece un montón de gente con lanzallame de todo Vale Mira, ahí hay tera de gente Ahí Ay... Vamos ¡Vamos! 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 Advertencia Se acercan más enemigos Advertencia Se acercan más enemigos ¿Pero dónde se acercan? Está por ahí al frente. Ahí llevan. Yo. Yo, 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 me revientan. Cuidado Juan, lo que tengo yo. Te veo. Hombre, con el escudo. Me curo, loco. Yo tengo una escudo, tío. Toma torreta, guapa. Es que quién es, eh, colega nuestro o qué? ¿Quién es? ¿El verde? No, el amarillo. Hay que matarlo. Ya hemos rescatado a los médicos. Que ha subido de nivel. Ningún herido. Para coger las cosas que viene del suelo y eso. Pero creo que tenemos un buen equipo aún. Sí, sí. Cuando vuelves a la base hablaremos con Candle y veremos qué puede hacer por nosotros. ¿El verde ese era otro jugador o no? No. No, no, no. Lo verde, de hecho, esto... Era lo como... Allí hay una cosa. Dale a la F pulsar, Juan. Y aquí munición. La F pulsar uno coge. El Dream Team. El Dream Team. El Dream Team. Nos vemos. Joder, qué guapo. Hostia, yo me voy para arriba, tío. Nos vemos, loco. Joder, el que se va para abajo. Quiero irse para abajo. Ahora. También puedo ir para arriba. Ya, ya, ya. Yo no veo ya un carajo. Tampoco veo yo. Yo... Eh, que no quiero ir para abajo. Un nuevo loco. Ahora, ¿para dónde? Ahora, ¿para dónde? Hay que abrir esto. Para aquí. Mira, una mochilita ahí. Eso da agua y cosas. Eso da agua y cosas. Y me imagino que en el juego real será todavía más difícil. Es más perdido que el barco de arroz. Vamos, vamos. No, porque estábamos por ahí mirando cosas. Estamos loteando, estamos loteando. Tengo que ir a la zona segura a guardar las cosas. Espérate. No te sometas arriba. Esto ya se ha completado. Olé. Bueno, pues hasta aquí... La beta. Segundo episodio. Y mirad, se hace de noche. Qué guapo. Mirad qué guapo. Está muy, muy bien este juego. Muy chulo. Espera un momentito. Y esto es una beta. Jesús. No sé a qué.